Yo tengo una guitarra vieja Poco que vale un millón Yo tengo el aire que respiro Y el mar todito para mí Amores viejos y suspiros Y si alguien dice no, yo sí Lo poco que tengo es tan poco Que es tan bien pa' ti Las huellas de tus pies descalzos El humo de la cafetera Tres cuadros surrealistas falsos Tu risa que trae primavera Aunque el tiempo esté fatal Lo poco que tengo es tan poco Pero es esencial Tengo un aguacero para mi verano Y una ola para surfear Una sombra que me sigue a donde voy Y dos pies pa' caminar Lo poco que tengo es tan poco Que hay pa' regalar Tengo la noticia de que no es noticia De que no me importa nada Aprendí a graduarme en todo de aprendiz Y no imploro va a pasar Lo poco que tengo es tan poco Que me hace feliz Tengo la noticia de que no es tan poco Como es tan poco Yo estoy libre Y no me δHuh ¿Para qué quiere la libertad De la luna? Así que fuelas Tengo un ahí Me desicop Mitímica pacti en vez Si quiero oírme, ¿qué me falta? ¿A dónde mi mujer me quiere estar? ¿Y a dónde me ha gustado? ¿No comieron? Ir a la luna en bicicletas. ¿Más tarde que mañana? ¿Más tarde que mañana? ¿Qué seguir sin recordar? Escapamos de todo. ¿Y perderte mientras voy? Derrampando en la banqueta. ¿A la luna en bicicleta? ¿Apedalando hasta morir? La tremor de la cometa, además de mi silueta, la galaxia que perdí.